Hoy me desperté pensando en ti Y es que había olvidado que no estabas aquí Y es que el orgullo esta vez pudo más que el amor Separando nuestras vidas causando dolor Y es que el orgullo esta vez Pensando en ti Y es que había olvidado que no estabas aquí Y es que el orgullo esta vez pudo más que el amor Separando nuestras vidas causando dolor Tengo tantas cosas que decir Que mandaré una carta que voy a escribir Que te diga que te quiero, que sin tu presencia muero Yo aquí, yo sin ti La soledad me ha atrapado porque no estás a mi lado Y es por ti, vuelve a mí Y es que solo me dejes aquí Y es que solo me dejes aquí Y es que solo me dejes aquí Cada día yo espero Su carta con emoción Y vuelve la tristeza cuando veo vacío el buzón Tal vez mi carta Nunca a tus manos llego Quizás nunca de ella la leyó Y pasaron los días, los meses Cuánto tiempo no sé yo Esperando tu carta Esperando tu carta Y nunca llego Ya no quiero desvelarme Y en canciones recordarte yo a ti Y yo sin ti Estoy cansado de esperarte Y entre sueños yo llamarte Y es por ti Vuelve a mí Y que solo me dejes aquí Desde ese día Jamás te escribí Que te diga que te quiero Que sin tu presencia muero Yo aquí, yo sin ti La soledad me ha atrapado Porque no estás a mi lado Y es por ti Vuelve a mí He perdido Tu amor Lo comprendí Desde ese día Jamás te escribí